Hola amigos, estamos en el bloque número 4 de este programa El Mundo Arquetípico de la Obsidiana en nuestro querido canal Planeta 2013 desde la ciudad de Cancún, hablando precisamente del día del niño, del arquetipo del niño y ubicando cuáles son las emociones que tiene el niño para poder contactar con el niño, puesto que cada arquetipo, como lo he explicado en otras ocasiones, tiene un grupo de emociones que tenemos que también saber que las emociones siempre corresponden y pertenecen a la cuarta dimensión, en donde cuando hay una sanación a nivel arquetípica, obviamente es mucho más poderosa y más benéfica y más rápida que si queremos sanar una tristeza o un dolor por la muerte de mi madre o por la muerte de mi perrito. Tenemos que totalmente trabajar con el arquetipo que tiene estas huellas y rasgos míticos que nos van a dar el origen precisamente de ese dolor que no puedo yo liberar o que me ha costado trabajo soltar. Desde este lugar, queridos amigos, hablamos del niño y hemos dicho que el niño es el arquetipo que llora, que no pide las cosas hablando, sino gritando. Es una forma en la que el niño expresa cuando nosotros gritamos y hablamos gritando, está hablando el niño, no hablo yo, habla el arquetipo que acuérdense, ya definimos que habla, siente, piensa desde sí mismo. No es que estemos nosotros en la conciencia porque una vez que el niño toma el poder, ya no somos nosotros mismos, ya es el arquetipo hablando, el arquetipo parlante. Cuando nosotros tenemos ese arquetipo parlante es cuando tenemos que poner mucha atención y saber qué es lo que está sintiendo. Se siente grito, piensa que no lo escuchan, se siente incomprendido, se siente abajo del otro, se siente sometido, se siente chiquito, se siente que tiene que gritar, siente que el mundo no lo escucha, se siente minimizado, se siente triste, siente que nadie comprende su tristeza, se siente solo, se siente abandonado, se siente carente de amor, siente que nadie le puede dar un abrazo, siente que necesita el abrazo de todos, o siquiera de alguien, porque si no, se muere de tristeza. Ese es el arquetipo del niño, queridos amigos. Es súper importante poder buscar el arquetipo del niño para que nosotros entonces podamos saber cuál es el remedio o la movilización que necesitamos hacer, si bien desde lo que nos hizo la proyección de la aplicación de las geometrías de obsidiana, como hablé del huevo, del huevo que nos permite llegar hasta allá, hacer brotar esas emociones y ubicarlas, ahora también podemos ver que muchas veces, muchas veces, queridos amigos, el tema es que precisamente brota cuando el niño no es escuchado, no es comprendido, brota la madre que tiene, porque justamente el arquetipo tiene siempre una polaridad. Esta polaridad nos va a permitir precisamente entender esta movida, esta movilización. Los niños que no son escuchados van a tener como respuesta una movida muy fuerte, muy, vamos a decir, escandalosa, en donde en vez de que el niño pase a ser un adulto y pueda decir, en un momento dado, hablar y decir, necesito esto, necesito comida, necesito cobijo, necesito dormir, necesito descansar, necesito azúcar, necesito pan, grita, llora, patalea y se convierte entonces en un arquetipo que es la madre siniestra. ¿Quién es la madre siniestra? Miren, probablemente con Jung y todos sus estudios podríamos hablar de que la madre siniestra es ese arquetipo que tiende a controlar, manipular y a castigar a ese niño que está pataleando. Pero hoy día, estudiando, entendiendo y leyendo autoras tan poderosas y tan potentes y tan importantes como Casilda Rodríguez, en una obra que escribió que se llama La represión del deseo materno y la sumisión del inconsciente, perdón, la génesis de la sumisión del inconsciente, que este libro lo pueden también ubicar en su propia web, que ustedes se meten a www.casildarodrigañez.org.es y ahí mismo pueden bajar el libro porque es muy importante cómo ella nos muestra hoy día más, desde una versión más avanzada de Jung, cómo precisamente la madre siniestra viene a ser en sí el sistema de creencias. Completo, porque ahí viene ya todo lo que se nos impuso a manera de deber ser, tener que ser, para ser aceptados, queridos y para ser útiles en esta sociedad. Y ahí viene, queridos amigos, el gran bloque que nos cae en la cabeza y nos aplasta, porque ahí es a donde empieza el trabajo, ahí es a donde tenemos que voltear a ver por qué el niño grita, por qué el niño está llorando, por qué el niño necesita un abrazo, por qué el niño se siente abandonado. Es esto porque estuvo sometido a un sistema de creencias que está manipulado por una madre siniestra, que lo condena, que lo condena, lo condiciona y lo somete a un punto, en un punto en donde precisamente si ese niño no tiene un resultado, se va a convertir en controlador, condenador, se va a sentir de alguna forma atacado y necesita defenderse. Y viene un conflicto más grande, la carencia de amor, la necesidad de ser protegido, la necesidad de hablar, la necesidad de comunicar, la necesidad de ser comprendido, amado, que no tenemos. Pero, oh sorpresa, queridos amigos, otra sorpresa del día de hoy en el día del niño. Nadie, nadie tiene que venir a comprendernos. Los que tenemos que comprendernos somos nosotros mismos. Y esa madre siniestra, convertida en sistema de creencias, que ya es totalmente una verdadera amenaza para nuestra psique, para nuestras emociones, para nuestro corazón, tiene que ser precisamente transformada en una madre entrañable desde nosotros mismos, ejerciendo la compasión, el amor, la comprensión para nosotros mismos. Somos estos adultos los que necesitamos amar a esos niños que tenemos dentro nuestro. Porque si seguimos precisamente la pauta infantil que tuvimos desde hace, cuando teníamos cinco o siete años, de que si no me dan un abrazo yo siento que me muero, pues obviamente no podemos avanzar. Ya no tenemos la misma edad. Hoy somos adultos y poner el remedio implica transformar nuestro sistema de creencias desde una lógica del deber ser a una, vamos a decir, a un sentimiento, a una recepción de la energía amorosa, a una tolerancia, a un entendimiento, a una escucha de nosotros mismos, a un permiso que nos damos de sabernos imperfectos, de sabernos pequeños, de sabernos dolidos. Pero lo que no podemos cambiar es definitivamente que no podemos esperar a que si el otro no me ama, yo pierdo el amor y me vuelvo miserable. Que eso es precisamente la ignorancia en la que vivimos. El mundo arquetípico de la obsidiana nos permite bucear en estas emociones que vamos logrando y desentrañando, desenterrando para poder, para hacer brotar esta emoción, como brota la lava de los volcanes, como brota la sangre de los volcanes, que está regresando a nuestra sangre ancestral. Como yo copio el patrón de mi madre, de mi padre, de mi abuela, haciendo chantajes a todos para obtener... De una forma controlada o manipuladora en esta medicina, tirándome a llorar porque me están precisamente la gente afectando a mi vida. Cuando la única persona que se tiene que hacer responsable de lo que se permite o no vivir, soy yo misma. Este yo mismo es precisamente regresar al trabajo de Omi y Urantia. Omi porque trabaja a nivel del ombligo y Urantia porque es Urantia, la esfera de obsidiana, la que nos va a permitir entrar en la resonancia de la sensación de todas estas emociones negativas y que me van a permitir tocar este adulto consciente, maduro, amoroso, que pueda abrazar a esta niña o niño que pueda querer. Esta madre entrañable que podemos ser hombres y mujeres para nuestros niños es la invitación a hacer en este proceso de sanación con obsidiana en el mundo arquetípico de la obsidiana con el fin de sanar estos niños que hoy día celebran, celebramos nuestro día en un tema precisamente de liberación energética desde el punto de entender cómo nosotros estamos ayudándonos con las geometrías llegando a esta, vamos a decir, aterrizando a este plano de la tercera dimensión en una sanación donde podemos ser libres al permitirnos sentir, al permitirnos entregar todo ese dolor a la madre tierra, al permitirnos amarnos a nosotros mismos, poner límites a aquello que ya no deseamos, aquellos maltratos y aquellas situaciones negativas que no deseamos y poder caminar en salud, en amor, desde y con nosotros mismos. Queridos amigos, quedan ustedes invitados a estar en contacto con nosotros a través de nuestra página web www.obsidianamx.com, pero también se pueden meter a mi Facebook en donde muy amorosamente los recibo, en el Facebook Ana Silvia Serrano y espero que podamos hacer este trabajo por lo menos de aquí a que nos volvamos a ver en este trabajo de descubrir a nuestros niños de cómo patalean, cómo piden, cómo lloran. Les invito a hacer esta práctica para descubrir a nuestro niño y en especial el día de hoy que celebremos abrazar al niño y permitirlo ser feliz. ¡Feliz Día del Niño a todos ustedes! Y nos vemos próximamente. ¡Gracias! ¡Un abrazo a todos!